Muy contento, hoy es un día muy particular, después de 40 años que el Estado Nacional nos otorgue un reconocimiento, una medalla, la verdad que para nosotros es una alegría inmensa después de tantos años que pasaron, así que por eso la verdad que muy contento todos mis compañeros, la familia, la familia malvinera realmente hoy es una caricia porque después de 40 años llega un reconocimiento del Estado Nacional para todos nosotros es muy importante. Se lo agradecía yo en el discurso, no solo al intendente que tenemos ahora que nos abrió la puerta, sino también el que inició todo esto cuando nosotros no nos reconocían, no nos abrían las puertas, ahí le invitamos a Grín Cortís también que lo agradecemos siempre, ¿por qué? Porque soy una de las personas que nos abrió la puerta en primera instancia y bueno, y hoy continuamos, capaz que seguidamente estamos haciendo bien las cosas, por eso hoy el intendente se suma, yo creo que es más malvinero que nosotros. Es una medalla muy importante porque lo otorga el Estado Nacional, yo creo que para todos nosotros une todo el recuerdo y el trabajo que hicimos durante estos 40 años, así que nos sentimos orgullosos y la verdad que hoy tener la familia, no solo hijos, hoy nietos, que vean lo que está haciendo el Estado Nacional por nosotros, quizás demoraron mucho, pero yo soy así, nunca es tarde para todo esto.